No me explico por qué ese espíritu o ese impulso de un viajero que no puede parar me lo dio el desierto Zacatecana. Es un poco difícil precisamente salir de Valparaíso, que es mi tierra, porque tenía el arraigo, yo allá sembraba, era un buen campesino, precisamente mi papá tenía ya las tierras para su hijo, para que siguiera sembrando, pero bueno, la necesidad y las ganas de seguir preparándome fue más fuerte. Siempre quise salir y estar como vinculada a los eventos nacionales y de mayor impacto. Yo siempre pensaba que quería trabajar en algún poder federal, por el ámbito de actuación nacional y por conocer las realidades de nuestro país. Yo creo que muchos de los Zacatecanos, lo he dicho varias veces, sale no solamente por la pobreza, sino también por un espíritu de aventura y sobre todo para aprender, para crecer en el viaje. Que hay que salir, aprender cosas, vernos a nosotros mismos, ver a nuestro estado, pero siempre sin perder el vínculo, sin perder aquello que nos da origen y aquello que nos da identidad. Es muy importante que apoyen a Zacatecas, que sigan pensando en su tierra, que sigan conservando sus tradiciones, que sigan conservando esa parte también de sentir el arraigo y el cariño por nuestra tierra. Y que en la medida de lo posible también lo apoyemos. Aquí me casé, aquí tuve a mis hijos, mis tres hijos, con los cuales hemos sido muy felices, pero las ganas y el amor por Zacatecas, por nuestras raíces, nunca se me ha quitado. Decirles que nos sentimos muy honrados de que personas tan sensibles y tan inteligentes lleguen a la Ciudad de México a enriquecerla. Decirles que nos sentimos muy bien a la Ciudad de México a la Ciudad de México a la Ciudad de México.